A ver si hace su magia y aparece por aquí. Venga, todos llamándola. ¡Elsa! ¡Elsa! Aparece chiquita. ¡Elsa, venga! Creo que la chiquita es aquí. ¡Me despeina, por otro lado, niña! ¡Ay, mi amor! ¡Que vengo del Polo Norte! ¡Que vengo del Polo Norte! ¡Eh! ¡Amiqui! ¡Amiqui! ¡Ay, Amiqui! ¡Voy! ¡Un aplauso para Elsa, Amiqui! ¡Amiqui! ¡Amiqui, no sé si tú me vas a faltar! ¡Cómo me iba a perder yo! La gran Nevada aquí en Jerez, gracias a la fábrica. ¡Cómo me lo iba a perder! ¡A nuestros amigos de Animaciones y Espectáculos en los fábricas por hacer... ¡Un aplauso para ellos, por hacer esto te diga! ¡Una torre mágica! ¡Un aplauso! ¡Buen! ¡Y ahora sí, Elsa va a dar su magia! ¡A nuestro magia! ¡Suéltalo! ¡Se paga! ¡Buen! ¡Vamos! ¡Nieve, nieve! Tengo que ser más nieve, niña. Me voy a concentrar a los padres. ¡Vamos, Elsa! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Disfrutad de la Navidad, eh! ¡Eh! ¡Nieve, nieve, nieve! ¡Nieve! 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 ¡Vamos! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Está Jerez Nevado! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito está Jerez! ¿Quién iba a decir que estaba nevando Jerez esta noche? ¡Qué chulo! ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahá, vamos! ¡Qué tranquilidad! ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué chulo! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Uh! ¡Muy bien! ¡Chocan mi beba! Me encanta la revita Muchísimas gracias por invitarme a esta grande baba ¡A mi! ¡A mi! ¡Que nos esperamos todos! ¡Mira todo el cielo de mano! ¡Que bonito! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Que bonito! ¡Muy bien! 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 ¡Estoy mal! ¡Cuanta nieve! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Miguito frío! ¡Estos frías! A ver! ¡Hago más nieve! ¿ Maori? ¡Voin! Venga, que os voy a hacer más nieve. ¿Queréis más nieve? ¿Queréis más nieve? Pues tenemos que concentrar a todo el mundo. Todos juntos. Concentración. Venga. ¡Venga, vamos! ¡Qué vali! ¡Qué vali! ¡Los queremos! ¡Los queremos! ¡Qué vali! ¡Wow! ¡Qué bonito! ¡Fue contigo! ¡Cuidado! ¡Cuidado por el palo de las niñas! ¡Amiguity! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, amiguitos! ¡Guau! 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 ¡Muchas gracias a todos por venir! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Guau! ¡Muy guaui! ¡Chulo! Tiene uno guau! ¡Mucho! ¡No, pues joven! ¡Ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Nanima me gusta costumbre! Pues, por cierto, os queremos recordar que mañana, y de nuevo, a las 5 de la tarde con un Super Show de Libichiqui, no os lo perdáis, luego tendremos un mago, pero un mago bueno, no chiquipotes, no chiquipotes en estas costillas, no, no, un mago bueno, tendremos también Potomato, Potomato y otra grande bala, ay famasita. ¡Ey! 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 ¡Mira, vamos a enseñaros! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Cuidado, pero y para! ¿Para mañana voy a venir? ¡Ah! ¿Y pasado puede venir? ¿Y pasado también vamos a? ¡Mira! Mañana y pasado tenemos alguien con todos vosotros. ¡A disfrutar familia! ¡Y... ¡Mira! ¡Mira va a venir otro vez! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ey! ¡Vinción! ¡Qué bonito! ¡Os habéis llegado! ¡Qué bonito! ¡Vamos! ¡Eh! 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 ¡Vale! ¡Livi! ¡Cuidado que te bala, eh! ¡Uy! ¡Qué mejor por llevada! ¡Livi! ¡Nos vamos a tener que bajar y hacer un muñeco de nieve! ¡Ahora! ¡Vale! ¡Cuidado que te bala, eh! ¡Familia! ¡Mañado nos esperamos de nuevo! ¡Cuidado que te bala, eh! ¡Ah! ¡Muchas! ¡Vamos! ¡Vamos a bajar! ¡Esto es un peligro! sí sí bueno a mí me encanta el frío, voy a comer el frío, todo ese muñeco que viene mira, te voy a hacer el muñeco, le viene mira, mira el muñeco que viene no quiero muñeco al nieve, no venga, te hago otro muñeco al nieve mira, te hago otro muñeco al nieve ya que hay más poderes, niños, mira